de los consumidores consorcistas ADEPRO La actualidad en la compleja propiedad horizontal de la Argentina Consorcios Bajo la Lupa Bajo la Lupa Todos los viernes a las 17 horas por Sónica Más Para nuestros festejos siempre pensamos en Las Manolas Las Manolas, Catering Express Perniles, Carnes y más Todo cocinado al horno de leña Nosotros te lo llevamos a tu casa, Las Manolas La mejor opción para una juntada, una reunión o un evento especial LasManolas.com.ar en Instagram arroba las.manolas La curiosidad, lo nuevo de Daniela, la cantante Daniela, la cantante Contratación directa 115-70-72-115 Instagram, jb-bajo Daniela, la cantante Daniela, la cantante Artista exclusiva de JB Producciones Solo artistas originales Desde hace más de cinco décadas Cuando pensamos en licores y bebidas de primera calidad siempre pensamos en La Triestina Ventas por mayor y menor de los mejores licores y las más finas bebidas La Triestina Te esperan días Vélez 4.517 De lunes a viernes Más info por WhatsApp al 11-49-91-32-73 o al 11-68-98-3050 Descubrí todo nuestro catálogo en www.licoreslatristina.net Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas Estudio Lequi Galazo Seriedad y experiencia Responsabilidad y confianza Contratos Sucesiones Divorcios Derecho laboral Ahorra tiempo y dinero Asesorate con los que saben Visítanos en www.estudiolequigalazo.com.ar o por mail a info arroba estudiolequigalazo.com.ar Estudio Lequi Galazo La tranquilidad de contar con los que saben Lo que opinas Nos interesa WhatsApp 11-22-62-77-28 11-22-62-77-28 Sumamos contenidos Sumamos tecnología Tecnología Sumamos Siempre sumamos Ahora Sumate vos Sónica Más Más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Y sigo de largo Voy a buscarte Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esta manera Nadie me espera No me gusta Verte caminar así Me quedo con vos Y sigo de largo Voy a buscarte Me mata Como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera Nadie me espera No me gusta Verte caminar así Muy buenas noches Segundo programa De flash Vamos, vamos Hoy es viernes Y tu cuerpo lo sabe Y están flashados Y locos acá ¿Cómo te va Nati? Todo bien ¿Qué estuviste haciendo? bien, bien, acá estamos acomodando un poco el programa hoy hay un programón, hay muchas cosas, no sé si va a entrar todo hoy hay mucho hay noticias, hay todo antes que nada quiero mandar un beso a Sandra Corbalán, se me fue el apellido Corbalán, que le queremos agradecer porque ayer estuvimos en el programa La Vida Soy así que un beso grande, Sandrucci un aplauso para Sandra, la pasamos genial vamos a mandarle un saludo a mi tía Negra que cumpleaños la semana pasada 89 Pirulo y esta semana le mandamos otra vez saludos a la Negra vamos Negra, vamos caramba y le voy a mandar un beso grande a mis hijos que el otro día me olvidé y tuve un beso grande a Mati a Flor, los amo hoy que es el programa dos, tenemos dos invitados hoy tenemos doblete que son de todo, actores, directores locutores programadores todo, aparte son internacionales ahora cuando la escuchen hablar a ella van a ver ah, mirá, mirá, mirá tiene una voz muy sensual que hace una terapia hot ya nos va a contar todo perfecto le vamos a contar al público que si nos quiere mandar mensajes, saludos, audio lo que quieran ¿a qué número tienen que escribir? es al whatsapp de la radio que lo voy a leer es 1522 62627728 perfecto y si quieren anotarse para ser oficiantes o para venir o para lo que quieran nos escriben a flachados y locos instagram, tiktok todos nos pueden reseguir youtube me miran el programa y me lo comentan por favor que sabemos queremos saber qué opinan hoy me vine con una remera naranja que me regaló Natalia chino que nos representa es el color de flachado y ella se vino amarilla con voladitos se vino española ella bueno vamos a hoy vamos a empezar una sección que el otro día no nos entró que es noticias no nos entró el otro día dijo no quedó lindo bueno eso sí pero esto lo oficia algo esto a ver sandrucci así que escuchen punto y aparte georgie buscó una foto que ahora si el chino la puede mostrar que la vean ustedes y él la va ahí no está porque no busqué muchas ahí está la foto y la están viendo acá está amor ahí está es un muchacho viste que fue el mundial fue toda la euforia del mundial hay mucho material del mundial que hoy no va a entrar pero está está reservado y este muchacho que estaba en Catar que viste que son todos árabes el loco se fue con la cortina a una manifestación y se ve que es una cortina ahí está en imágenes para el que lo está escuchando que no lo está viendo le decimos el tipo se puso una cortina y lo usa como vestimenta y el que lo está viendo bueno ahí está está todo a la vista ¿no? está todo a la vista es tremendo hoy georgie me dijo este programa nati vos relajate que yo te voy a hacer la sección punto y aparte así que yo ahora me quedo re relax organizo el resto y él va a hacer las noticias que tiene ahí que faltan dos por lo menos dos noticias bueno mirá acá me mandaron todos me lo mandan al celu acá hay una que dice un trapecista con diarrea ¿eh? un trapecista con diarrea pero no podés leer eso en el aire amor dice eso la noticia un trapecista con diarrea caga sobre 23 espectadores del circo dicen que el show fue una mierda y está la noticia acá o sea viste cuando alguien te dice me cago en todo me cago en ustedes este se cagó literalmente literalmente así que si alguien quiere ir al cirque de un soleiro todo eso y se ponen en la primer fila ojo con el trapecista porque te puede hacer no terrible la parte de arriba sabes que es como las palomas pero aparte no la pensaste nadie la piensa pero si te agarras sos trapecista y te agarran ganas de hacer ¿qué vas a hacer? bueno por ahí había tomado un axante antes pobre estaba no pero no podés bajar para ir al baño estás a 25 metros tenés que hacer ahí entra entra la discusión porque vos que sos vendedora de pañales para adultos pañalero uruguay tendría que haber llamado al trapecista los trapecistas no deberían usar pañal podrían hay unas bombachas pañal muy buenas porque si te agarran ganas como hacés te cagás en todos sí es verdad así que bueno la recomendación es que si van a ver un show así se sienten en la última fila porque los pueden garcar claro literalmente así que bueno esa era la la noticia ok y después me han mandado esto que son 10 frases insólitas del fútbol como estamos con todo el tema del fútbol la voy a leer la voy a leer a la chapa porque después Nati dice hay 10 frases insólitas del fútbol Carlos Tevez dice a medida que uno va ganando cosas se va hamburguesando wow o sea te convertís en hamburguesa después Edison Cavani dice como todo equipo africano Jamaica será un rival difícil en la Copa América 2015 lo dijo Jamaica no no está en África o sea Jamaica está en América está ahí cerca de Estados Unidos Ronaldo dice perdimos porque no ganamos y sí y sí claro si no ganan pierden claramente Sergio Ramos dice cuando éramos niños a muchos les gustaba el baloncesto y a otros el básquet wow es muy bueno después tenemos uno acá que se llama Alessandro Altobelli delantero italiano de los 80 dice quiero agradecerles mucho a mis padres en especial a mi padre y a mi madre ¿cuánto tiene Alessandro Altobelli? hay gente que tiene más es adoptado o algo tiene este este el otro bueno en este caso bueno qué sé yo tenemos la sexta que es de Nelson Pedetti oh te llamás Nelson Pedetti cómo te cargaron en la escuela papá es jugador uruguayo vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba fue un gol de odontología wow qué es un gol de odontología no sé lo que es bueno por arriba habrá querido decir qué sé yo por sí y Nelson Pedetti estaba en Pedetti porque si dijo eso y después viene Mauricio Rojas ex defensor chileno dice del país al que iré no puedo contar nada solo voy a adelantar que es un equipo brasileño o sea vas a ir a Brasil Macri Rojas Mauri Rojas Murci Rojas después tenemos a Lukas Podolski futbolista alemán muy conocido dice el fútbol es como el ajedrez pero sin dados mamadín claro tenemos la número 9 de Mostaza Merlo dice cuántos pulmones crees que tengo uno como todo el mundo o sea que tiene uno en Mostaza pero bueno son dos pero él tiene uno y la última es de Gustavo Vizcaizaku futbolista uruguayo dice sí me siento muy bien físicamente eso es entre otras cosas gracias a la dieta que me proporcionó la nutricionista basada en hidrocarburos y sí si te basás en hidrocarburos vas a andar bien o sea si te metes combustible adentro vas a rajar como loco bueno esas son las 10 frases que me mandaron insólitas del fútbol muy buenas bueno para reírse un poquito este momento lo juició Gabriela Gabriela es la mejor fotógrafa que tenemos no amor olvídate no hay otra así que escuchen para llamarla la vida es hermosa tiene momentos inolvidables que ahora vas a poder atesorar por siempre conectate con Gabriela González acá estamos la encontrás en facebook como Gabriela González porque se llama Gabriela González y el celular si la querés llamar a Gabi querés un lindo laburo o querés charlar con alguien porque es muy bonita es 15 34 84 50 63 llamá Gabriela González que no te vas a arrepentir perfecto bueno ahora vamos a seguir con la sección sin terapia tengo tengo de todo en sin terapia amor aunque no lo creas la gente ha respondido y tengo más de un audio como dice Mirta el público se renueva así que vamos a ver qué es sin terapia qué significa pero te resolvemos el problema aquí y ahora no necesitas pagar nada ni psicólogo ni nada amor es regroso en vivo en aire ahora ¿a dónde pueden llamar para enviarnos sus problemas? que nos manden todos flayados y locos al Instagram que es mucho más fácil y si no bueno a mi celular también pueden es 11 33 57 70 03 si tenés algún problema y creés que no tienes solución espera el viernes a las 20 que nosotros te lo vamos a ver olvidate ¿estás chini? el primero a ver vamos a ver que yo no los escucho no tengo idea vamos a ver no obvio que no los escuchamos están mandando ahora los mandan y yo no los escucho los mandan con tiempo la gente bueno es hora que escuches a la gente Natalia dale hola ¿cómo están? les quería comentar el problema así rapidito el problema es el siguiente siempre que conozco un chico siempre que conozco un chico como que va todo bien pero siento que nunca llega a cumplir todo lo que yo quiero y yo no pido mucho pero no logro cumplir todo si me cae encanta de personalidad sexualmente es una garcha si me encanta como cogemos la personalidad es una mierda si la personalidad y cogemos repiola y la personalidad me encanta el chabón tiene mambos personales yo no sé no sé más que hacer chicos así que solucionanmelo rápido por favor ah bueno no dio nombre no dio de donde es así que no no podemos nombrarla pero que bajón muy relajada la noté viste muy yo creo no esas chicas histéricas yo no creo que esté relajada yo creo que está ya como como se dice cuando ya no dejó un número de teléfono a esta chica no dejó nada 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 bueno para mí tiene mucha expectativa para mí tiene que disfrutar más tiene como que ir y no esperar nada que se ve naturalmente las cosas se dan tampoco hay que a veces no hay que buscar a veces hay que dejar fluir aparte no nos dijo cómo los conoces si los conoces por las redes bueno en las redes está lleno de piluchos me pasa claro hay que empezar a salir más conocer gente más normal viste hay que hacer eso calculen que nosotros nos conocimos en una red en una red social no sé si se puede nombrar y bueno muy normales no estamos pero gracias a Dios nos encontramos dos en el mismo estado el tema es ese claro tenés que buscar a alguien de tu misma onda de tu misma vibra sí bueno la invitamos a que llame de vuelta y nos deje un teléfono para comunicarnos que nos cuente cómo va y sí por supuesto pero bueno hay que dejar el teléfono no tenemos a alguien otro más que haya dejado sí pero antes vamos a tirar el oficio de G's Case el mejor lugar donde vos podés hacer tu torta de cumpleaños que quiero que sepas que de tus 43 va a ser con una torta desde acá bueno asumilo asumilo a ver escuchemos al 15 61 10 64 20 o al Instagram G's Cake G's Cake se escribe como dice G's Cake perfecto y yo tenía un sobrinito que una vez ella nos trajo una torta y el nene quería más y decía quiero torta quiero torta quiero torta quiero torta terrible y le quedó quiero torta porque no sabemos ni cómo se llama cada vez que lo vemos decimos casi quiero torta pobrecito terrible ya están nuestros invitados tenemos sí están ahí esperando no voy a espolear pero se han venido no cuentes quién es no cuentes quién es se vinieron con unas remeras terrible bueno los caracteriza de la personalidad no vamos a decir nada están ahí eh grosos tenemos otro mensaje de Sin Terapia vamos a ver vamos a escuchar a ver hola amigos de Flayados y Locos mi nombre es Juan soy de acá de Villa Crespo y el problema que tengo es que hablo muy 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 fuerte y los vecinos se quejan siempre que estoy llamando o mandando audios y es bastante bastante complicado bastante complejo eh quería compartirles con ustedes mi problema y la verdad que nada tuve bastantes conflictos llamaron a la policía y bastantes conflictos con con el tema de mi voz porque hablo muy 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 fuerte y eso y eso molesta a los vecinos por ahí yo llego de trabajar a la noche y tipo 3 por ahí mando un audio y por ahí es bastante fuerte mi voz y se escucha retumbo por todos lados y hace que que los vecinos me quejen mucho muchas gracias un abrazo grande tremendo terrible tiene una voz así como medio de locutor ahora estaba medio apagado tendrá suena ve que es un megáfono humano quien es que es tenor no hay un número para llamarlo al susodicho a juan no ahora el chinito se va a fijar en eso es un especialista es un especialista vamos a llamarlo a juancito y porque no entiendo pobre que culpa tiene de haber nacido así juan pero quiero escucharle la voz a ver si habla tan forma romper los tímpanos no no creo para mi exagero si hay vecinos hinchas hay que ver donde vive no debe vivir solo es verdad porque este que ahora los departamentos nuevos son una porquería son así telgopor parecen viste vos hablás y se escucha hasta el tres pisos más abajo imaginate que tiró una dijo yo llego a las tres de la mañana y hablo a las tres de la mañana aunque hables en voz normal se escucha todo porque no hay ruidos y si encima tiene la voz un poquito fuerte bueno lo bueno es que él es consciente o sea sabe del problema por ahí podemos llegar a una nos dice el chini que ya estamos a ver vamos a hablar con Juan vamos a hablar hola como le va como le va que vocecita Juan como andas hablo fuerte tengo tengo un problema bastante complicado con mi voz por eso yo lo llamaba la verdad que quisiera ver si me pueden dar una solución o algo por ahí cuando me me pongo emocionado hablar de algo de fútbol sobre todo hablo muy muy fuerte y ese es mi problema tenés voz como de locutor a que te dedicas que es de tu vida y yo soy albañil trabajo acá en la obra y pero que llegas a las 3 de la mañana de donde de la obra claro trabajamos trabajamos a la noche porque a la noche es donde no jodo donde no hay gente porque trabajamos acá en los edificios del centro y donde no hay no hay mucha gente a esa hora entonces trabajamos hasta las 3 4 de la mañana claro y aparte estás acostumbrado a gritar che pasame el ladrillo entonces te queda llegas a tu casa y gritás claro porque si no no me escuchan los compañeros entonces pasame el durlo pasame el ladrillo pasame todo está todo el día en la cancha como si fuera pobre claro pero es un temón si y donde vivís vos vivís solo donde vivís yo vivo en Villacrespo yo vivo en Villacrespo acá en un edificio vivo con mi mamá ah en un edificio no en una casa o sea no vivís solo tenés vecinos tengo vecinos y los vecinos se me quejan tengo un problema bastante bastante jodido bastante jodido porque si siempre están que se quejan encima como llego a las 3 4 de la mañana están siempre quejándose llamando a la policía es bastante bastante complicado bastante complicado che pero vos llegas a las 3 de la mañana y no llegás cansado te quedan ganas de hablar y mandar audio no te vas a dormir porque será la solución lo que pasa es que durante el laburo en la obra no me permiten tener el celular entonces llego veo todos los mensajes que tengo y ahí le voy contestando a todo uno por uno y eso eso va bastante y vos no tenés un balconcito algo como para ir a hablar desde el balcón viste como el tipo que se va a fumar pero vos te irías a hablar se cortó ah no te puedo creer porque o sea si se va al balcón entra a mandar los audios del balcón y no lo van a escuchar igual pobre que le vamos a decir a Juan cambiarse la voz no puede no pero hay soluciones a ver vamos a darle la solución porque seguro nos está escuchando dale la solución se me ocurren tres soluciones primero si vive en un edificio la terraza es un espacio común todos tienen la llave así que se puede ir a la terraza y manda los audios y canta y charla ahí estamos de vuelta con Juan y decíselo Juan bueno a ver Juancito se cortó aparte no pagás el celu de que habla fuerte escuchá escuchá Juan y que te va a dar la solución puede ser escuchame la terraza en los edificios es un espacio común vos tenés llave de la terraza me imagino ah es muy buena es muy buena estoy más cómodo que viste cuando uno quiere hacer una voz más bajita que se tapa con un trapo el barbijo te va a recubrir un poco la voz y además te va a hacer como de acústico y no se va a escuchar tanto es muy buena muchas gracias la voy a probar para que hay más podés hacer las dos barbijo y terraza y si no la tercera es cuántos vecinos tenés contás los vecinos que tenés te vas a la farmacia te compras esos protectores auditivos que se usan para usar bajo el agua y le regalás a cada uno un protector auditivo de eso y le decís que descanse en paz que descanse bien Juancito así que tenés protector auditivo barbijo o terraza vos el estilo que más te sigas los protectores es medio complicado porque es medio como que no es un costo aparte es complicado por la economía pero la otra la verdad que es muy buena muchísimas muchísimas gracias mirá Juancito yo uso en casa porque tengo unos vecinos que les gusta escuchar música hasta tarde y yo me clavo los taponcitos y duermo como un tronco así que funcionan si lo querés tener en cuenta y si no mándale terraza o barbijo terraza o barbijo me parece más económico porque el otro no sé cuánto me puede salir y ando medio ajustado con el tema del dinero dale Juancito llámano cuando quieras y bueno y eso metete en la terraza y hacé lo que quieras te mandamos un beso Juani gracias por comunicarte con nosotros muchas gracias a ustedes muchas gracias y éxito en los próximos programas abrazo beso este momento lo auspició Alexandra Ávila Alexandra Ávila acá tengo terapias holísticas que son magníficas son barbas nosotros con Georgie acá tenemos el teléfono de Alexandra es 15 56 34 57 01 y también la pueden encontrar en arroba alessandra.asiri con s a-s-i-r-i asiri alessandra.asiri busquenla ya y te quiero contar Georgie que te quedes tranquilo porque el paquete que me diste hoy llegó impecable y ¿sabes por quién lo mandé? ¿por quién? escucha da su mensajería se destaca por su servicio flex puntualidad responsabilidad y una excelente atención personalizada cuenta con bases operativas en Sarandí Avellaneda caseros y capital federal y si perteneces al rubro gastronómico y todavía no tienes delivery no dudes en llamarlos al 11 3 1 2 7 5 6 3 5 así que ya saben se comunican con da su mensajería delivery es 15 31 27 56 35 y mientras acomodan los invitados increíbles que tenemos hoy les cuento que hoy volví a usar esta remera amarilla divina que hace años que no usaba y me la puse porque a Georgie le gusta y yo me puse la que me regaló Nati que es fitness tiene una pesita pero esta la tuve que arreglar y quien me la arregló Gladys Gladys que es una genia si tienen que arreglar algo llámenla escuchen ¿Querés cambiar tu look? ¿Querés renovarte? ¿Se te rompió esa prenda que tanto amás? Costuras Almagro tiene la solución el mejor asesoramiento te lo da Gladys ella te resolverá el problema encontrá la de lunes a viernes de 10 a 19 o los sábados de 10 a 15 y Nacuni de Figueroa 10 92 Costuras Almagro un lugar para vos y ella es Gladys es magnífica donde pone el ojo pone la aguja y el celular es 15 21 70 26 95 y la pueden encontrar en arroba costura.almagro perfecto y acá estamos con la sección ping pong con Juli y Hugo bienvenidos Hugo y Juli forman improvisados ¿Cómo les va? todo bien ¿Tranquilos? tranquilo cuéntenos cuéntenos que la gente no los conoce mirá el luquete que tiene tiene la remera de los Looney Tunes ella tiene a Silvestre y él tiene al Pato Lucas ellos son estamos flasheados y locos ellos son actores conductores y tienen un programa locutores productores de todo tienen un programa que es muy bueno improvisados improvisados con el 2 también ¿no? con el numerito no 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 bueno pero no siguen no siguen el 2 porque ellos son 2 están en el programa 2 sin el 2 sin el número 2 sin el número 2 improvisados te ve ok exactamente perfecto improvisados te ve ok en Instagram y en Facebook y en Youtube en Youtube muy bien este momento lo va a asfixiar alguien sumamente especial para mí a quien quiero mucho yo le voy a mandar un beso escucha hay 3 o al Instagram Cristina Lambre o Siliclón Argentina tiene unas cosas espectaculares unos bebés hermosos no lo van a poder ni creer entre nichos menos te cuento que una vez fue uno a buscar un bebé porque ella hace bebé para película y todas esas cosas y dice le dijo al encargado vengo a buscar a la señora que hace bebés y bajó una señora que se dedicaba a otra cosa no era Cristina Lambre de Siliclón la conozco dijo si si bajó otra señora pero no es la que hace bebés para película Marta te llaman dijo bueno cuéntenos un poquito a ver cuéntenle a la gente aprovechen aprovechen bueno mirá hasta recién estuvimos recibiendo una propuesta para hacer una obra de teatro opa así que bueno estamos con varios proyectos estamos con yo estoy con el conventillo de la paloma donde nos vamos a inscribir a un como es que se dice cooperativa no un concurso ah no me acuerdo si si ahora en abril son las inscripciones y bueno estamos con toda la tratativa porque hay que poner la tarasca hay que sacar los permisos para el conventillo si si que personaje haces ahí en el conventillo yo estoy haciendo de seriola mirá de seriola el tanguero el tanguero atorrante vago vivi 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 ya lo fuimos a ver una vez si 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 como lo que ese la vez decimos que el conventillo de la paloma es una obra clásica transcurre en un conventillo lleno de personajes es un zainete criollo hermoso zainete criollo que es una poesía desde que comienza hasta que termina es un zainete criollo de vacareza de los años 30 donde en los conventillos estaba todo ese grisol de raza tano turco judío o sea hay de todo de todo un poco y el conventillo muestra un poco de cultura está bueno está bueno y por qué de la paloma porque bueno todos estamos atrás de la paloma nuestra hermosa paloma que bueno cae al conventillo a revolotear todo a mover el avispero y entonces estamos todos loquitos ahí mira y nuestras mujeres también están loquitas porque le quieren arrancar la cabeza a la paloma muy bien si no no está muy buena la obra está muy buena sí está muy buena aparte pueden seguir en Ixtran también la garufa lenco la garufa la garufa elenco en Instagram en Facebook la directora de Ofelia Ríos gran directora actriz ella hace de mi mujer en la obra y la verdad que quiero destacar que somos 10 en escena y venimos hace más de 3 años con esta obra con el mismo elenco variaron por distintas circunstancias dos actores una actriz y un actor pero circunstancia de la vida pero la verdad que somos 10 en escena y nunca tuvimos un problema y tiene que ver mucho la directora porque la verdad que es una genia la directora como maneja todo la verdad que me saco el sombrero la directora muy bien y Juli Juli que está haciendo que hable un poco ella tiene una voz Juli quiero escucharte Juli es internacional bueno bueno internacional love bueno y bueno también estaba con él viéndolo el tema de una obra nueva o sea para empezar estamos con ese proyecto ¿se puede decir que obra es o no? todavía no está no se puede por contrato lo que va a hacer va a ser comedia comedia es lo que más nos gusta porque más que nada somos comediantes y va a ser al diablo con ese diablo ajá pero no va a ser no va a ser pero de eso 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 no va a ser eso y bueno y después estamos con el programa improvisado el programa improvisado que ahora vamos a empezar la primera temporada ahora la segunda que viene estamos de vacaciones estamos de vacaciones el 30 de enero volvemos a empezar ¿y con qué más vamos a empezar? contale a la gente ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué vamos a empezar? es incorregible la verdad que es incorregible son incorregibles estos temas son incorregibles bueno vamos a empezar el miércoles que viene ya 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 no falta nada vamos a estar haciendo radio los cuatro juntos los cuatro juntos se llama incorregible por cuatro así que gente síganos en instagram en facebook tenemos también tenemos instagram tiktok y youtube que va a estar bueno va a ser pura comedia de todo de todo va a ser un delirio como este escuchame estamos felices porque salimos en el dita tv con el programa si lo vimos contanos un poco del programa donde lo están haciendo que día lo pueden ver en que horario va nosotros estamos haciendo todo estamos grabando los lunes ajá y sale los jueves eh por diuco tv digital por youtube eh después va por instagram por tiktok también en improvisados tv ok ya también sale en diuco nosotros ya lo subimos a nuestra plataforma a nuestro canal digamos de improvisados tv ok de que se trata el programa improvisados que es eh bueno tenemos invitados normalmente nosotros arrancamos llevando dos invitados que hacen música normalmente música tropical que es lo que gusta y lo que ella eligió también eh ahora llevamos de a uno porque le queremos le queremos dar un poco más de protagonismo donde hay humor hay personajes tenemos le quiero mandar un saludo enorme a nuestros dos gustavos que son de fierro son parte del equipo son parte del equipo y bueno y siempre están nos están apoyando ahí un beso a los dos gustavos un besote el doble de la mosca el doble de la mosca y el doble de Jean Reno internacional también francés de Jean Reno saludos para los dos son macanudísimos y bueno hacemos algunos personajes cerramos con algunos chistes pero tenemos que se le ocurre a ella hacer una terapia hot y va a contar de qué se trata terapia hot wow bueno le pusimos terapia hot porque ahora me sale bien el hot porque después me comenzaron a regalar bueno nada se trata prácticamente de preguntas picantes que hacemos preguntas picantes muy picantes entonces lo que van ahí es como como se dice se ay no me sale la palabra se exponen se exponen a las preguntas que le hacemos o sea que le hago yo bueno y la verdad que hasta ahora no fue re bien ellos saben que van a eso o van de sorpresa y vos los atracas ahí ellos saben que las preguntas son picantes pero saben que van a una terapia hot no es que vos les ven en un programa y les salí con eso no 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 saben y saben que le vamos a hacer una pregunta picante y bueno ellos se dejan así que hasta ahora ellos se dejan dijo wow ustedes fueron la primer pareja invitada claro la pasamos bomba como ustedes nadie pregunta che que preguntas nos van a hacer la verdad que nadie nos dijo o che no me preguntes de esto la verdad que hasta ahora viene bien viene bien como eliste la gente como que espera mucho la terapia hot como eligen a la gente para la terapia hot pueden llamar anotarse o los eligen ustedes por casting como es no en realidad hasta ahora o sea fueron cayendo solos digamos dijimos ah mira y un par si nos llamaron y dijeron queremos estar ahí la verdad que queremos tenemos un par en espera que ya nos han dicho che yo quiero estar ahí claro y la verdad tenemos gente que que quiere venir pero bueno meterse a la terapia buscamos buscamos gente también que a ver que tenga esa chispa y porque si vos ves a alguien tímido como que no da mucho para exponerlo a eso ¿no? claro hay más gente reservada que vos sabés que es reservada y digamos bueno este no yo les quiero dar un consejo porque aparte del humor y todas esas cosas de terapia hay juegos y hay un lugar espectacular si lo quieren hacer miren escuchen cashin online divertite entretenete y apostá con cashin online momentos vacíos que se vuelven mágicos con las propuestas de juegos de la app arriesgá y ganá la acreditación es al instante con cashin online tu vida puede cambiar el límite lo pones vos cashin online y acá tenemos el teléfono que es 1563 78 0070 lo pueden seguir en arroba cashin online guión bajo y está la página que es bet.30 lo que hace cashin online es poner crédito en esa página y pueden jugar el límite lo pones vos terrible cashin online y por último como es viernes a la noche que mejor que unos sanguchitos algo rico amor no tenés ganas hay un lugar espectacular la nueva espiga la panadería más famosa de villaluro por sus sándwiches de miga si querés darte un gusto o ponerle un poco de sabor a tu vida no dudes en ir a la nueva espiga abiertos todo el año y atendido por sus dueños ellos te estarán esperando en doniceti 38 villaluro la nueva espiga mmm que rico mmm que rico como dice Georgie la nueva espiga panadería doniceti 38 villaluro 1530 45 02 74 la nueva espiga cine espiga al instagram terrible la corrida terrible quiero mandar un saludito a Ariel el mono relojero se te puede decir programa todo el mono relojero del show de charlie donde voy a empezar a estar aparte iba a arrancar hoy pero le dije que no porque iba a estar acá mirá un aplauso así que bueno le dije soy exclusivo de de flayado si loco siempre donde nada puede mal ir sal bueno él es el que nos invitó nos dijo que quiere hacer alguna obra con nosotros porque aparte estuvo yo lo conocí hace poco es Ariel el mono relojero no sé el apellido porque aparte estuve en una grabación en un set de grabación en una casa antes de ayer porque bueno que cuente un poco también de la actriz que tenemos acá que estuvo grabando ¿y qué estuviste grabando? está en una peli llamemos a Julia llamemos a Julia que venga Julia quiere mandar yo te voy a explicar lo que pasó Mundo Zombie contaba un poco de Mundo Zombie hoy estoy dormida ella quiere mandar los saluditos lo único que está pensando manda los saluditos Juli está en vivo estamos en vivo están mirando Lili vamos Liliana vamos Liliana manda ahora manda los saluditos manda los saluditos y a Gustavo Cardi Cardini a Andrés de los Santos de de Tigre que están escuchando y están mirando también vamos Andrés vamos escuchan y miran todo bueno el domingo antes de ayer fue antes de venir perdón me tomé el guito antes de ayer fue antes de ayer fue me estuvimos grabando porque sí bueno estoy también como actriz digamos no principal ni nada pero bueno estoy ahí como maquilladora también en una película que más adelante va a estar saliendo que se llama Mundo Zombie que es director el señor Joseph Fernández que es de Canal 33 así que bueno estuvimos haciendo algunas escenas pero ya la final del Mundo Zombie y bueno dentro de poco vamos a tener más novedades para que salga así que va a estar muy bueno está muy bueno y aquí también el señor que ayudó un montón me aguante me hicieron hacer un papel también ahí voy a hacer el el como se llama el que hace el noticiero ah el noticiero el que hace el conductor del noticiero que va a ir diciendo todo lo que pasa todo lo que pasa el que va a anunciar de que están viniendo los zombies y todo eso viste para él para Buenos Aires ¿cómo arranca la conducción? porque ustedes son más del palo del teatro ¿cómo se les ocurre decir bueno vamos a conducir un programa de TV? ¿cómo fue? uff uff mirá a Julia la llaman de todos lados ella tiene una lista de chat indefinido o sea y por allá la llamaron para ¿para qué fue primeramente? que ahí te vieron no primeramente fue lo de Jorgito Nacip que va a ser ahora y ahora lo vi que está en Parcio de la Plaza no, no, no ¿cómo llegaste al show de Charlie? ah, el show de Charlie bueno fui justamente a un programa de Josie Fernández que hacía ahí en Duco también que se llama Mundo Imperfecto me invitaron surgió así todo por internet así que fui y de ahí me vieron y me preguntaron si yo quería conducir un programa que se iba a estrenarse bueno yo dije que sí me mandé de una aparte para hablar me cuesta igual ya tenía otras temporadas antes antes bueno sí bueno hace ocho años sí hace ocho años sí estuve trabajando con un productor de Crónica estuve trabajando un montón no, no pero yo te digo que cuando arrancaste en el mundo de Charlie ya tenía otras temporadas anteriores el show de Charlie sí sí, sí sí pero después empecé con la conducción ahí con ellos me mata me mata como Hugo le pregunta a todo y quiere que la otra la tengo que guiar porque se va para cualquier lado yo empecé la conducción con ellos digamos hacer presentaciones co-conducción con co-conducción claro estaba con el señor Javier Burns con el Javier Burns y él era mi compañero con conducción así que un tipazo empezamos empezamos ahí un actorazo también y él también está en Mundo Zombie es el actor proyectivamente principal de Mundo Zombie y nada empecé ahí después fue surgiendo me llamaron para otro donde no podía agarrarlo porque ya estaba en él entonces como que tengo códigos entonces bueno el día que no esté voy a ir a tal parte y bueno terminé con el show de Charlie ¿por qué? porque ya tenía en mente hacer el programa con Hugo en realidad bueno sí iba a ser conmigo pero yo lo iba a producir él iba a producir iba a ser con otro muchacho que arrancó con nosotros que después se bajó por problemas personas o sea por decisión propia y ahí es donde me enganchan a mí que yo no quería saber nada porque yo siempre dije yo estoy del lado de atrás no quiero estar de este lado prefiero estar del lado de atrás y meterme de a rato con algún personaje él quedó como productor y conducción también y quedé como el hombre pulpo así que bueno eso hicimos todo eso hice digamos y de ahí también después del domingo pasado estuve me invitaron a otro programa para conducir que también me quieren todos los domingos para conducir que se llama yo de la farándula que estuvo muy bueno también y bueno vamos a seguir también con eso así que voy a tener dos dos trabajos por decir muy bien muy solicitada muy solicitada y ahora el domingo el domingo es catorce el domingo catorce quince el domingo quince estamos en Paseo de la Plaza a las diecinueve horas también haciendo un evento ahí con Jorquito Nacip que está muy bueno gente así que si quieren ir vayan 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 a las diecinueve horas y nueve horas así que los invitamos paseo a la plaza y a Hugo como se le da por conducir Hugo no me empujaron a mi hacia adelante hacia la cámara me empujaron a vos te empujan y va vos te empujan y va sí amor esperá porque ella controla todo porque no llegamos no me deja no me si vos ves que te cortan es porque te cortan qué cosa por Dios vamos con el último oficial salimos de acá hacemos un viva de Instagram sí Quintana profesora tenemos el celular que es 15 63 78 00 70 y arroba Quintana 7001 la pueden encontrar ahí 7091 eso arroba Quintana 7091 yo que dije exacto ahora vamos a hacer el rapidito al pie le vamos a contar un poco a Juli y a Hugo como es le vamos a hacer una pregunta cada uno yo voy a preguntar escuchá Juli escuchá yo voy a preguntar y vas a responder vos y él va a preguntar y vas a responder bien es una y una tipo siempre hago el mismo ejemplo rebalsas de alegría es así al toque rápido y al pie no hay que pensar mucho primero que se te viene aunque sea una pavada empiezo dulce o salado salado no podés vivir sin ay la comida quien serías por un día eh ay Natalia O'Leiro bien Hugo rebalsas de felicidad no toleras eh ay ay no tolero eh las discusiones bien sexo en la primera cita Hugo si cuerpo mata caro cara mata cuerpo cara mata cuerpo ah Hugo que te agrandarías y que te sacarías me sacaría panza y me agregaría tripa monogamia o poliamor eh poliamor comida preferida Hugo eh milanesa napolitana con papas fritas mate dulce o amargo eh dulce primera cita quien garpa Hugo eh si se puede los dos si no yo después de la cita julie sale uber lo paga el o vos si no tienes el lo pago yo epa sushi o asado Hugo asado hoy me siento perfecta ahí está playa o montaña playa me queda por decir que estoy feliz bien cantar o bailar Hugo cantar amo a Hugo aprende aprende bien Hugo pelis y pochoclo o boliche y bar boliche y bar no olvido no olvido la primera vez que me regalaron flores bien silio teatro Hugo teatro me gusta eh la comida me da asco eh a el hígado me entristece llorar vacaciones en donde villa gesel navidad o año nuevo año nuevo gato o perro Hugo perro maquillaje o cara lavada maquillaje me duele la cintura mi familia es grosa en mi presente me siento muy feliz pleno me falta un baño la amistad es lo mejor que me pasó en la vida sueño con con ser sana siempre bien un aplauso han superado la prueba de vamos a seguir al pie porque si no no entra vamos con el de sexo ahora viene el sexo que este es el de julie es lo mismo una y una este más corto se están vengando no nada lo tuyo cucharita después del sexo si sexo en la ducha Hugo si bajón dulce si trío si mismo sexo si vuelta y vuelta Hugo si sexo oral la primera vez si fantasías sexuales Hugo eh a cumplir o cumplir si si para cumplir para cumplir y montaña al aire libre bien juguetes sexuales si sexo con la ex de un amigo Hugo no y con tu ex decilo a vos te está diciendo ah yo soy se hizo tonto julie y con tu ex puede ser epa puede ser Hugo ¿hablas durante el sexo? no ¿te gusta que griten? eh no ¿sos quietito o movedizo Hugo? movedizo ¿lugares públicos? eh todo lo que sea comida para adentro ¡vamos! ¡vamos! otro otro jugador de toda la cancha se ha presentado acá bueno antes de que termine quiero meter me hablaste de la amistad un saludo Orlando Ramírez que bueno mi hermano mi amigo de toda la vida y siempre me apoya en todo hasta en este momento que me está escuchando así que me apoya en todo le apoyan todo Orlando Ramírez beso para Orlando Ramírez y Juli tiene más saluditos vamos con más saludos un saludo para mi mami ah muy bien beso para la mamá que está en Paraguay así que muy bien un saludo a la mamá de Juli que está en Paraguay y a mi suegra y a la suegra ¿cómo se llaman la mamá y la suegra? Clara y Cacho y mi mamá se llama Moreni Moreni Clara y Cacho besos, besos, besos y a Moreni y a Moreni ahí está ahí estamos muy bien bueno llegó el momento de la pregunta final bueno van a responder van a responder los dos hay más ah hay más no la pregunta final es una pregunta que le hacemos a todos la misma ah como la televia que le pide un beso a todos claro pero bueno va a contestar primero uno después el otro bueno es una pregunta para pensar un poco bueno la pregunta es la siguiente si te encontrás una lámpara mágica tipo la de Aladín que te puede cumplir un deseo no tres solo uno podés pedir cualquier cosa aunque sea una una cosa flashada podés pedir ser un superhéroe lo que quieras pero solo uno que pedirías Hugo hay que hay algo que siempre dicen no yo no cambiaría nada de mi vida no yo me gustaría estar en la adolescencia con la experiencia y el pensamiento que tengo ahora mira bien bueno y si bien pediría volver el tiempo atrás pero con la cabeza de ahora exacto no me des nada más yo la plata la hago solo si si bueno ok volver el tiempo atrás pero con la inteligencia que tiene ahora bueno yo lo mismo todo lo que me está pasando ahora volvería cuando era más jovencita ajá y tenía un lomaso igual igual claro hay que pensar que lo que se está pasando ahora es por todo el recorrido que hiciste para llegar ahora claro claro ahora está la terapia no va por ese lado lo mío llegaría igual yo bueno pero los dos pidieron más o menos lo mismo hay sincronía en el deseo de que te ambo los dos quieren volver y si vuelven el tiempo atrás se volverían a conocer epa no sé pero no no cambiaría nada porque si no la conocería no la conocería o sea si el destino quiere que nos suena nos va a volver a unir es verdad hay tiempo como se conocieron Hugo y Julio Hugo y es re loco en la casa de un amigo lo resumo rápido lo querés contar vos no 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 en la casa de un amigo por cuestión de trabajo voy porque hace dos años que no lo veía caigo ahí enojado por el lugar donde me habían ido a trabajar que era lejos de mi casa pero me quedo cerca a la casa de ese amigo bueno la veo a ella la vi entró se fue le digo che quien es tu amiga la mujer de mi amigo me dice no te va a dar pelota no yo te pregunté quien es nada más le digo esta sola se separó hace poco y no quiere saber nada con nadie bueno mañana vengo a decirle que la invito a comer o sea que venga a comer acá no no te va a dar bola que yo yo para sacarme la duda el otro día viene ella estuvimos charlando no sé un rato quince minutos media hora cuando se fue de ahí le dije a la mujer de mi amigo me dice no te va a dar bola y yo la miré le dije vos acordate lo que te digo yo con esta mujer me caso mirá 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 una premonición una premonición nos tratamos no es como se llama la ley de atracción ajá no sé por qué no sé por qué pero yo ya sabía que ella era la mujer indicada para mí hace cinco años que estaba solo y no quería saber nada con nadie bueno estuvimos un mes que no me dio ni cinco de bolilla de hecho al mes recién me dio bolilla y después de darme bolilla me dio el número de teléfono porque no me había dado ni el número de teléfono mira un remador decidí salir ya de la casa porque yo estaba viviendo en un lugar muy tóxico cuando decidí salir bueno ya estaba separada igualmente pero decidí salir de casa ahí dije bueno ya está voy a entregarme aaa pero el tipo y surgió el amor el tipo es un remador la remol la bufó si porque era de ir de ir parecía esos perritos no le cuento algo rápido a ver rápido era un mes que nos conocimos y que no éramos nada 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 todavía ni siquiera el número nada y nada yo llego a la casa de mi amiga a saludarlo y él estaba vestido todo de traje viste entonces yo llego y como yo soy así como soy y le miro que te vas a un bautismo le digo no había sido él estaba esperando con una caja de chocolate y un ramo de flores me estaba esperando para decirme que hace un mes que no conocíamos yo no tenía idea ni idea tenía yo perdón perdón es un romántico aprende Jorge aprende y no termina ahí porque una cosa es que vos digas esto bueno te levantas a la mina salí un tiempito pero después empezaron a pasar cosas más locas empezamos a coincidir en muchas cosas y no somos para nada iguales lo que sí a los seis meses de empezar a salir nos casamos a los seis meses clavados nos casamos como un seis empezamos a salir un seis de mayo empezamos a salir y el seis de noviembre y el seis de noviembre nos casamos bueno es un hombre de palabra él lo dijo con ella me caso y se casó cuando tiene que ser pero no me dijo cuando la pudro la pudro el tipo lo dice y lo hace y lo ejecuta cuando tiene que ser para que aprendan ustedes que no quieren relación que se bajan las cosas en las redes sociales mira lo que hace a los seis meses se pasa el tipo vamos a repetir saludo al cura Lalo saludo al cura Lalo saludo al cura Lalo saludo al doble la mosca bueno nos tenemos yo no lo quiero saber pero nos tenemos que ir quiero que repitan las no golpeen la mesa que salen el micrófono las redes basta improvisados te veo ok en instagram en facebook y bueno pronto en tiktok también así que y tu instagram ah julia ay no es muy difícil julia espínola en facebook después ya julia julia con y julia con y espínola es en facebook y el instagram el instagram nunca me acuerdo julia bueno es complicado como espínola pero si el línola muy bien y a huguito donde lo encontramos acá estoy siempre a la calle pero para la gente que no te conoce Hugo Gastón Falcón Hugo Gastón Falcón como la calle como Ramón Falcón pero Hugo Gastón Falcón Hugo Gastón Falcón se acuerdan que si quieren ser oficiantes o mandarnos cualquier mensaje o cualquier cosa del programa nos escriben a flachados y locos y por favor miren el programa en youtube de flachados y locos y me lo comentan me lo comentan aparte van a salir en la mejor radio del planeta en flachados y locos en Sonica 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 hay que aplaudir al chino que es un genio sin chino no se puede hacer esto y nos vamos gracias chicos gracias muchas gracias por venir unos genios nos estamos viendo nos vemos el miércoles el miércoles después le pasamos todo el chico incorregibles por cuatro que nos escuche toda la gente que vamos a ser incorregibles olvídate les mando un beso grande buen finde y hagan lo que tengan ganas que la vida es corta besos nos vamos bailando eh chino ponen a música chico 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 de largo voy a buscarte me mata como te mueves por todas partes sé que pagas horas de esa manera nadie me espera como me gusta verte caminar así ah 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 para 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 para